hola bueno acá les voy a mostrar cómo van a pintar en el angelito fíjense cómo ya quedó pero en que acomodo la cámara está como ya quedó con las alitas le puse un poquitito de tono celeste también aquí le puse tono celeste a los cachetitos yo tengo estos colores que yo les dije que los compré por internet bueno un color fucsia o un rosadito o rubor para la cara que ustedes tengan le van dando muy suavecito pueden ir pasándole en los bordes o inclusive en este caso yo le di color naranja también en las uniones de en el codo supongamos ahí ven de esa manera ustedes van tonalizando todo como para darle un toquecito más de más real digamos y van tonalizando algunos por ahí cuando necesitamos darle ese tono más más color piel uno puede fumar un poquitito más y darle un poquitito más de lo mismo hice con el naranja para las para las estrellitas también le di color naranja en las estrellitas a la luna le di ahí cambié el pincel y a la luna le di un color celestito que fíjense que yo voy gastando sobre un en este caso la bolsita de la porcelana voy gastando esos colores con una trincheta voy raspando para generar el color recuerden pasarle un poquito de talco primero a todo con un pincel entonces se hace mucho más suavecito y de esa manera prueben ustedes pueden probar y van viendo si les gusta o no les gusta me estoy saliendo si les gusta o no les gusta como va quedando los tonos del celeste que ustedes le van aplicando bueno de esa manera van haciendo todo 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 todas las alitas van coloreando los circulitos que habíamos hecho van coloreando la luna si y ahí va quedando me falta explicarle cómo hice el pelo el pelo fíjense eureka estos son viejitos estos había comprado esto los compraba individual en la juguetería en reconquista tizas pastel este es un color rojizo y lo que hice también fue gastarlo y le pasé todo 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 al pelito al pelo le pase todo fíjense que era amarillo como la estrella y sin embargo lo dejé así lo que puedo hacer después si yo me humedezco un poquito de los los dedos es como que pueden ir dándole un poquito de luz y sacando sacando algunas partecitas o podrían hacerlo con un trapito húmedo también y van sacando algunas luces eso es a gusto de ustedes si le quieren dar más si quieren darle menos bueno el ojito es es simplemente un puntito yo lo hago con un escarbadiente entonces mojo la punta del escarbadiente le hago el ojito de más finita estaba en la punta de escarbadiente de esa manera van a texturar todo con los polvitos van a hay un brillo que yo les aconsejo si lo pueden conseguir polvo nácar el polvo nácar le da un brillo no sé si se alcanza a ver acá pero le da un brillo muy muy lindo a todo lo que es este tipo de artesanía que es como angelical no sé si se verá pero le da un brillo muy muy lindo lo voy a mover para ver si se se nota ese brillo que miren en la estrella se nota le da un tono tonal tornasolado si si ustedes lo ponen a contraluz se nota que brilla también viene la pintura nácar color nácar que también la pueden aplicar en acrílico así que bueno espero que les haya gustado les quería mostrar esto es un resorte de los cuadernillos de color negro y mi idea era colocarlo acá ahí pero en que se me enredo ahí lo voy a pegar con un pedacito de porcelana entonces me va a quedar para colgarlo va a quedar muy lindo colgadito le pueden dar con blanco esos toquecitos de luz en los cachetitos en las estrellas como yo les había hecho en el osito bueno espero les guste suscríbanse y pronto pronto va a haber una sorpresa con carta pesta y cartón